La cocina a la vejez tiene dos fundamentos principales. El comer y el aprender. Venís a ver mis recetas y veréis lo que es cosa buena. Hola, muy buenas, vamos a ver. Hoy vamos a hacer una estrella de hojaldre rellena con tomate de pizza y con su olégano y todas sus cosecas, y jamón york y queso. Esto es una tapilla muy buena y hay una galguería que así los niños se lo comen bastante bien. A mí también me gusta eso mucho. Los ingredientes que lleva esta estrella son las masas de hojaldre redondas, láminas de queso, un huevo para pintarlo, jamón york partido en láminas, y salsa de tomate que la he hecho yo casera, que ya lleva su orégano y lleva todo, es la que uso yo para las pizzas. Y esto sale de mil maravillas. Bueno, pues vamos a empezar con la tarea. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cubrir esto con tomate. Esto es más rico este que alimenta. Esto ya está todo hecho con su cebollilla, con su hélano, pimienta, sal. Una salcilla como Dios manda. Y esto le voy a dejar un poco de borde y ahora para que luego no se derrame mucho, pues le dejo un poco de borde para cerrar las puntas. Bueno, esto yo creo que con este ya hay bastante. Voy a extenderlo bien. Vamos a ver. Bien extendido. Ay. Muy bien. 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 Vamos a hacerle el jamón yom. 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 Ahí. Ahí. Así lo vamos a ir cubriendo todo. Y ahora después, una vez puesta ya y todo lo del jamón yom, ahora pasamos a poner el queso. Bien. Aquí. Muy bien. Ahora conforme vayamos, ya. Bien, ya la tenemos cubiertica con el jamón yom 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 yom. Y ahora procedemos pues a ponerle el vaso y empezar a cortarlo. Bueno, pues ya está cubierta. Ahora vamos a ponerle encima la otra masa. Venga. Esto es lo más difícil que tiene esto. Esto es lo más difícil. Pero bueno, con paciencia y sin prisa, seguro que todo lo hacemos. Bien. Esto es lo más difícil, señora. Pero para eso está rompiendo. Ay, ay, ay. Bien. Ya está colocado. Ahora sí le ponemos el vaso en medio y empezamos. Esto me ha quedado un poco, pero bueno, ahora lo recortaré y ya está. Ahora con un cuchillo que corte bien. Empezamos. Uno. Ahí otro. Aquí el otro. Y aquí el otro. Y ahora sí continuamos a tratarlas todas. Siempre por la mitad de lo que hemos marcado. Ahí. Para que luego salga la perfecta cruz. Estrella, mejor dicho. Bien. Bien. Bueno. Y ahora la siguiente. Siempre marcando la mitad. Bueno. Bien. 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 Y aquí un poco. Bueno. Ahora cuando termine, te lo enseño. Vamos a empezar a hacer el lado. Esto lo hacemos así. Un doble así. y otro así ahí bien esta, lo mismo y así, toda esta siempre a la derecha uno de y el otro así y así no hasta que la terminemos bueno, desde el principio ha salido un poquillo feo ya, pero bueno vamos a esperar los últimos resultados, ¿no? venga, vamos a pintar la obra y a meterla en el hondo, pues vamos a meter la obra a pintores y lo vamos aquí a pintarle bien, pero bien se le ponga bonita, vamos a pegar aquí bien bien pintaico esto ahí como si estuviéramos haciendo un cuadro, pero que ya no, un cuadro no, es mío como si estuviéramos pintando una habitación porque un cuadro ya lo llevan mucho bueno, esto está que va a quedar de mil maravillas de mil maravillas va a quedar bien esto ya está a punto de a punto de Dalí bien todo ya está bueno, pues este es el resultado final habéis visto que ha cambiado la imagen, ¿no? ahora lo voy a dejar le voy a poner la rejilla, lo voy a dejar que se enfríe y ya está, de aquí es conveniente no moverlo hasta que no esté frío, ¿eh? venga, porque aproveche bueno, ¿habéis visto qué cosa más buena? por lo menos de apariencia la imagen que tenía antes a la que tiene ahora esto está bonito, por lo menos, está muy bueno ahora vas cogiendo así, aspilla, aspilla pum y tú te comas el centro venga a aprovecharlo y hacerlo que es muy facilito muy entretenido y está muy bueno para los niños venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!